Hola gente, ¿cómo estás? Es el robot de nuevo y les voy a estar mostrando un guantecobra, un Gia Show, estos que son todos vintage, estos son los Yankees, no son la versión argentina, porque si tendría la versión argentina estaría repleto de oro, pero acá lo podés ver, este es, creo que es el Bat, o el Fuerzas Especiales, no me acuerdo, es el Robot, no me puedo acordar el nombre, pero lo que quería mostrar era esto, mirá, este es el famoso Bat, este venía en el Terror Dome, que era una figura, la única manera de conseguirlo, me falta un cañoncito, lamentablemente, para completarlo, pero esto venía en una figura, que era como una base entera, y esto venía en el medio y salía, ahí lo podés ver, Bueno, se despliegan las alas, estas alas quedan así nada más, no sé si van para el final, pero ahí podés ver, el cockpit para los pilotos, creo que le, no sé si traía una palanquita o no, eso lo tengo que mirar, el plástico como son, es viejo, viste, está ya medio, medio manchadito, lo podés ver, Acá los propulsores, la rueda detrás, la verdad que, los GiaJog tenían un muy buen diseño, me copaban los vehículos, pues eran, era, uh, se me cayó, se me cayó, vea, podés ver que, está medio roto esto, viste, bueno, lo que pasa es que, como te digo, como es vintage, es del 83, creo que nace, Si no fue yo, salió del 83, esto es, generalmente no dicen, pero es una figura muy buena, a mí me copaban, más que, ya yo siempre me gustaban los más, me gustaba Cobra, y me gustaban porque eran un estilo moderna, pero con una visión así, militarizada, que a mí me copaban tanto los militares, Pero ahí lo podés ver, ahí se ven las turbinas atrás, todo, y una de las cosas que más me copaba de Cobra, déjame que te lo muestro, las instrucciones, para mí, las instrucciones de Cobra, es lo mejor que existe, Ahí lo podés ver, parece todo como que fuera un plano, y lo podés ver de todos los ángulos, es el Terror Drum, Fire Bat, sería, como se llama, el Terror Drum, que era la caja, el Fire Bat, sería como un murciélago de fuego, Si no sabíamos, porque, el que no conoce la palabra Bat, ya está, y ahí, lo bueno que ves, te decía, todas las boludeces que tiene, a ver, el control de radar, el, cosa infrarrojo para descubrir, Y, como es esto, la cosa de ventilación, la, cosa para descubrir, ves, tiene un montón de boludeces, que parece una bolude, ves todos los misiles, que, viste, es el M48 Guidance, Después, el 12 sería, las pistolas, como se llama esto, horizontales, los 25 milímetros, eh, Twin serían, ves, todos los misiles, pero, como te digo, eh, esta instrucción, para mí, es lo mejor que tenía, y acá, y las figuras te venían todas desarmadas, ves, y vos la ibas armando de a poquito, Era para ahorrar espacio en la caja, porque si no, sabías lo que eran las cajas, viste, venía toda desarmada, y vos ibas armando todas las partes, ves, Esto está muy bueno, de estas instrucciones, porque cuando, si vos conseguís las instrucciones, pero no tenés la figura, te sirve un montón, porque vos podés ver, Qué es lo que te falta para completar, porque viene más detallado, no es como, en otras, que tenés que estar buscando en internet, a ver qué le faltó, o no, en la de Star Wars, Vos tenés que estar mirando, me faltó esto, me faltó el otro, pero acá, directamente, te trae, todo, pieza por pieza, dónde van los stickers, eh, es más, Esto, para, para, digo, más que un manual de instrucciones, el libro, generalmente es jodido conseguirlos con los, con los manuales, yo tengo un par, De diferentes máquinas, solo tengo esto, porque tenía ganas de encuadrarlo y ponerlos en un póster, así que voy a ver si lo hago, y, y ahí lo podés ver, muy bueno, bueno, Y este, fue verdad, típico, de los 80, que, en el, este, creo que es, este, no, a ver, creo que esta es la reedición, si alguien me podría, uh, Si alguien que sepa más de Shea Show que yo, me puede decir cómo darte cuenta si es una reedición o es el, o son los originales, Eh, podés ver todos los originales, para mí por el estado me parece que es, un origi, eh, y por, y por el color de los tornillos, ve, que se ve todo bien plateado, Me parece que es un, una de la reedición del 25 aniversario, ahora ya dentro de poco va a venir el 40 aniversario, pero, este venía con cosas, Fui a una, a una juntada de Shea Show y compré un montón de boludeces, y estos fueron un par de cosas, después compré misiles para tener extra, todo, Pero bueno, gente, este, no tengo mucho de Shea Show, este, o menos sería, la tercera figura, la otra, todas son incompletas que tengo que completar, Así que te lo paso a mostrar de nuevo al Firebat, así que déjenme saber cuál era su, en los comentarios, su figura favorita, o hablan de comentario, Por alguna razón, eh, Google, yo leo todos los comentarios que me dejan en YouTube, pero, no los puedo contestar desde el celular, cada vez que quiero contestarlo, Como llamo esto, eh, me marca que los mandé, después se postean dos veces, después desaparecen, así que si alguien tiene una pregunta, O quiere saber algo así, mándeme por Instagram, Rodri Capo, Rodri con un uno, búsqueme en Instagram, ve ahí, Uh, le pusieron un poquito de pegamento, se debe haber roto ahí, a ver, las cosas que descubrí, Mándeme mensaje así por Instagram, yo lo contesto, así mensaje, vos me contesto en dos segundos, si se quieren contactar, Así que bueno, gente, espero que les haya gustado el Firebat, lamentablemente este, para que entre acá, le tenés que sacar la mochilita, Ya había terminado y volví, viste, parezco la película del Señor del Anillo, la tercera, que no terminaba nunca, Y ahí, y ahí entra, Pero igual este personaje es muy grande, por eso para mí me parece una religión, así que gente, nos vemos, Espero que les haya gustado, vamos, chau, fiu.